Buenos días y buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Belén y vengo de la empresa Experis, Manpower Group, concretamente de la unidad de negocio de Experis Academy, que somos la empresa encargada de impartir esta formación junto con Global Knowledge. Os envío este vídeo para que a todos aquellos que no hayáis podido asistir a la presentación de los cursos tengáis la información más relevante que necesitéis saber al inicio de esta formación. Como sabéis, el curso que estáis realizando forma parte del Plan de Talento Digital promovido por la Comunidad de Madrid y está financiado con fondos públicos de la propia comunidad. Como curso financiado por la Comunidad de Madrid tenéis que tener en cuenta ciertos requisitos a la hora de realizar esta formación. Por un lado tenéis unos derechos, adquirís unos derechos como alumnos de un curso financiado por la Comunidad de Madrid, pero también tenéis unas obligaciones que cumplir para que podáis ser alumnos de este tipo de formación. Yo os voy a detallar la información más importante que tenéis que tener en cuenta y en cualquier caso estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que os pueda surgir. En primer lugar, quiero hacer referencia a un mail que habréis recibido en los días previos al inicio de la formación con la siguiente documentación. Tendréis que haber recibido una guía didáctica en la que os detallamos el programa formativo del curso que estáis realizando. En esa guía didáctica se incluye un cronograma formativo, pero que además os lo aportamos también aparte en grande para que veáis el detalle de los días de la formación técnica, los días de las soft skills y además también detallamos los días que se imparten de forma presencial y los días que se imparten mediante aula virtual. Esto es muy importante de cara al tema de la asistencia que mencionaré más adelante. Además de la guía didáctica y del cronograma, también nos adjuntamos un documento que se llama Derechos y Obligaciones, que es una información que publica la Comunidad de Madrid relativa a lo que os comentaba hace un momento de las obligaciones y de los derechos que adquirís como alumnos de un curso financiado por la Comunidad de Madrid, para que le echéis un vistazo. No obstante, yo ahora os voy a detallar, como os digo, lo más importante. También nos adjuntamos una carta de bienvenida de la persona responsable de la comunidad que va a hacer el seguimiento de este curso, que el archivo se llama SEN7, si no me equivoco. Y además os adjuntamos también un documento que se llama Protocolo de Actuación, que hace referencia a uno de los derechos precisamente que tenéis como alumnos de un curso financiado, y es que estéis asegurados con un seguro de accidentes, valga la redundancia. Entonces, esto significa que si os pasa, tenéis algún accidente a lo largo de todo el desarrollo de la actividad formativa, o incluso en los trayectos de ida y de vuelta, estáis cubiertos con un seguro. Entonces, si os pasara algo, en el documento que os adjuntamos en el mail, que como os digo, se llama Protocolo de Actuación, os indicamos qué es lo que tenéis que hacer en el caso de que os suceda algo, a quién tenéis que llamar y con quién os tenéis que poner en contacto. Eso por un lado. En el mail os mandamos toda esta documentación. Y ahora paso a detallaros lo que os comentaba de los derechos y las obligaciones que tenéis. Como fundamental, el derecho principal que adquirís al realizar esta formación es que tenéis derecho a una formación gratuita, pero en este caso no solo se queda en una formación, sino que también tenéis derecho a una certificación gratuita. Es decir, cuando terminéis la formación, todos aquellos alumnos que hayáis sido aptos en la parte de formación técnica, vais a recibir un voucher para que os podáis presentar a un examen de certificación. Podéis presentaros a lo largo de un año y vais a recibir un voucher para presentaros una vez. Como os digo, también de forma gratuita. El otro derecho que os comentaba previamente es que estáis cubiertos por un seguro de accidentes y además de la formación, bueno, del derecho del seguro de accidentes, de la formación y de la certificación, el plan de talento digital de la Comunidad de Madrid no es solo un plan de formación al uso, sino que es un plan de fomento de la empleabilidad. En este sentido, vamos a realizar distintas actividades que os iremos informando a lo largo de todo el proyecto, ya sea a lo largo del curso que estéis realizando vosotros o quizá os podamos informar una vez que hayáis terminado, porque el proyecto dura hasta junio del año que viene. En este sentido, vamos a realizar talleres de empleo o webinars de empleabilidad o también nos podemos invitar a eventos, invitar o informar de eventos que seamos conocedores que hacen las distintas tecnológicas que pensemos que sean de vuestro interés o cualquier evento de otra índole que pensemos que también sea interesante para vosotros para complementar con esta formación. A lo largo de todo el proyecto, como os digo, os iremos informando de todo este tipo de eventos para que os podáis sumar a aquellos que os interesen o que os resulten interesantes. Además de esto, comentaros que dentro del equipo de Experience Academy hemos puesto a un responsable de empleabilidad que pasará a visitaros a lo largo del curso en algún momento para contaros con más detalle cuáles son las actividades que vamos a realizar en este sentido y para contaros también un poco cuál es el propósito final de este programa. siempre os digo a todos los alumnos que nosotros vamos a intentar hacer de enlace entre empresa y vosotros porque como proyecto de empleabilidad se trata de que todos mejoréis en este sentido si sois desempleados que podéis encontrar empleo y si estáis trabajando que podáis cambiar de empleo o mejorar vuestro puesto actual y en ese sentido nosotros vamos a intentar orientaros y asesoraros pero siempre, como os digo, me gusta deciros a los alumnos que sois vosotros los que tenéis que adquirir ese compromiso de mejorar vuestra empleabilidad porque al final digamos que es una tarea vuestra. Nosotros Experis, no sé si sabéis que forma parte de una multinacional de recursos humanos que se llama Manpower Group entonces en ese sentido sí podemos tener herramientas para poderos asesorar correctamente pero bueno como os digo creo que es importante que seáis vosotros los que asumáis este reto y este compromiso y que aprovechéis la formación al máximo para poderle sacar ese rendimiento final que es lo que todos queremos que mejoréis vuestra empleabilidad y que haya vamos estas profesiones tienen un porcentaje de desempleo bajísimo entonces se trata de fomentar de fomentar esta parte ¿Qué más cosas contaros? aparte de los talleres de empleabilidad y de los distintos eventos a los que os podamos invitar también vais a tener derecho a una formación en inglés esta formación en inglés también podréis acceder a ella una vez que hayáis sido aptos en la formación os informaremos al finalizar el curso y en el caso de que os interese tampoco es obligatorio es optativo pero bueno entendemos que es muy interesante para vosotros en primera instancia se os haría una prueba de nivel y en función del nivel que tengáis de inglés entraríais en un grupo o en otro pero sí que os informo de que es una formación totalmente online la haríais por vuestra cuenta y a vuestro ritmo no obstante como os digo os informaremos al final de la formación así que cualquier duda os la resolveremos en el momento y por último también tenéis derecho vais a tener acceso a dos sesiones de preparación al examen de certificación también son optativas no es la asistencia no es obligatoria pero bueno de la misma forma entendemos que también es muy interesante para vosotros al final dice bueno en el cronograma que os hemos mandado en principio tendréis que tener marcados estos dos días en moradito pero bueno en cualquier caso el profesor os informará debidamente de llegado el caso y también estas sesiones se hacen por aula virtual el inglés es de forma online las sesiones de preparación al examen son por aula virtual igual que el resto de sesiones que tenéis por aula virtual en tanto la formación técnica como en las soft skills os he comentado los derechos que adquirís como alumnos y ahora paso a comentaros las obligaciones que también son muy importantes que las tengáis en cuenta en primer lugar os hemos pedido una documentación del alumno que es requisito indispensable que nos enviéis porque para que para que seáis unos alumnos seáis alumnos válidos de cara a la comunidad de madrid nosotros tenemos que mandar el expediente completo de cada uno de vosotros con esta documentación soy consciente de que os hemos pedido esta documentación en dos ocasiones como mínimo pero tiene una razón de ser y es que en primera instancia cuando os llamamos para inscribiros a un curso vosotros nos comunicáis cuál es vuestra situación laboral si estáis desempleados o si estáis trabajando y tenemos que verificar que esto que nos estáis diciendo es actualmente está en vigor actualmente y además de eso tenemos que verificar que o bien vivís o bien trabajáis en la comunidad de madrid o en el caso de que estéis desempleados estéis desempleados en la comunidad de madrid porque si no si no cumplís alguno de estos requisitos no podéis ser alumno esta es la primera fase de la comprobación de la documentación pero luego una vez que habéis iniciado el curso habéis vuelto a recibir un mail solicitándose esta documentación porque realmente la comunidad de madrid nos pide que acreditemos vuestra situación laboral a día de inicio de curso o sea con fecha de inicio de curso no anterior es decir a los desempleados os hemos pedido un informe de periodos ininterrumpidos de desempleo que tiene que estar emitido como pronto el día de inicio de curso porque yo tengo que verificar que efectivamente el día de inicio estáis desempleados mientras que a los que estáis ocupados en vez del informe os pedimos la vida laboral también emitida como pronto el día de inicio de curso es decir primera fase nosotros tenemos que verificar lo que nos estáis diciendo segunda fase tenemos que comprobar que esto que nos estáis diciendo se sigue cumpliendo el día de inicio de curso y es lo que acreditamos ante la comunidad de madrid para que como os digo seáis considerados alumnos válidos vale en el caso de que no nos pudierais enviar esta documentación por algún motivo no podríamos dejar que continuaréis en la formación esto evidentemente no queremos que suceda por lo que os rogamos encarecidamente que nos envíéis la documentación lo antes posible esa es la primera obligación importante que tenéis que tener en cuenta la segunda obligación importante que tenéis que tener en cuenta es la asistencia la asistencia en estas formaciones es obligatoria vale como os he comentado al inicio la formación está dividida en una parte técnica y en una parte de soft skills que tiene una duración de 15 horas en ambas partes la asistencia es obligatoria para que podáis ser aptos en la formación esto significa que como mínimo tenéis que asistir al 75% de las horas de cada una de las partes por separado es decir al 75% de las horas en la parte técnica para poder ser aptos en la parte técnica y al 75% de las horas de las soft skills para poder ser aptos en las soft skills es decir para poder ser aptos en la formación necesitamos que seáis aptos en cada uno de los módulos y cumpliendo este requisito de asistencia para verificar la asistencia a la formación en los días presenciales vais a tener que firmar un parte de firmas físico una hoja que vais a ver la hoja son semanales es decir tenéis que firmar de lunes a viernes en el caso de que el curso sea entre semana si no sería aparecerían los días de fin de semana en el caso de que el curso fuera de fin de semana parece una obviedad pero sí que os pido que por favor tengáis mucho cuidado en este sentido porque si se os olvida firmar un día es como si no hubierais venido y nosotros tenemos que enviar periódicamente los partes de firmas a la comunidad de Madrid para que ellos puedan hacer las comprobaciones pertinentes como os digo al final hacemos un recuento exhaustivo de las horas que habéis asistido y como mínimo tiene que ser el 75% en ambas partes esto os lo digo y lo recalco tanto porque los días que no vais presencial a la clase sino que vais se hace la formación en aula virtual el registro de conexiones que se nos descarga es minuto a minuto o sea el WebEx que es la herramienta a la que vais a acceder nos descarga un registro de conexiones que nos como os digo nos indica los minutos exactos que habéis estado conectados entonces por favor mucho cuidado con esto porque si por lo que sea se os ha desconectado la sesión y nos habéis dado cuenta a lo mejor luego vuestra conexión aparece mucho menos tiempo del que realmente creíais que habéis estado conectados estas dos son las las dos obligaciones más importantes que tenéis como alumnos evidentemente las demás obligaciones es seguir con aprovechamiento la formación no faltar al respeto hacer un uso adecuado de las instalaciones y demás pero como os digo las dos obligaciones más importantes y que me gusta recalcar en las presentaciones es el tema de la documentación en regla y el tema de la asistencia estas dos obligaciones están muy unidas con una circunstancia y es que la comunidad de Madrid nos permite en los primeros días de curso sustituir a los alumnos que no puedan continuar entonces en este sentido si alguno de vosotros los primeros días del curso que espero que no suceda pero si pasa ve que no puede continuar por el motivo que sea sí que os pedimos que nos lo comuniquéis de forma inmediata porque como os digo si estamos dentro del plazo que la comunidad nos permite vamos a sustituir vuestra plaza por otra persona y vamos a dar acceso a la formación a otra persona interesada estas formaciones como sabréis tienen una alta demanda y si no lo estuvierais haciendo a través de una financiación pública la formación tendría un elevado coste por lo que la demanda aumenta entonces en este sentido sí que nos gustaría poder aprovechar al máximo todas las plazas que la comunidad de Madrid nos ha puesto a disposición para la ciudadanía y que no se quede ninguna plaza sin aprovechar por eso sí que os pedimos que nos podáis avisar cuanto antes de cualquier baja que se produzca y en el caso de que sea una baja porque hayáis encontrado empleo también os agradecemos que nos podáis aportar el contrato de trabajo firmado para que lo podamos justificar en la comunidad de Madrid en el caso de que esa baja no se haya podido cubrir que ellos vean que realmente es un motivo de peso y una baja que llamamos justificada y por eso hay una vacante en el curso sin cubrir puede ser por empleo puede ser quizá alguien que le surja algún tema médico que también le impida seguir a la formación pues también nos agradecemos que nos podáis enviar el justificante correspondiente como os decía esto del permiso que nos deja la comunidad de Madrid en los primeros días también lo enlazo con el tema de la documentación porque como os comentaba al principio si alguno de vosotros no nos pudiera aportar toda la documentación no le podríamos dejar continuar en la formación y entonces os daríamos de baja en estos primeros días del curso para que pudiera acceder otra persona esto evidentemente no queremos que suceda y esperemos que no pase pero sí que me gusta comentaroslo para que sepáis cuál es la situación y que a nosotros la comunidad de Madrid nos exige tener esta documentación y si no la tenemos nos podemos aunque no sea lo que queramos nos podemos dejar continuar en principio por mi parte creo que no me olvido de nada si tenéis cualquier consulta sí que os quiero dar un poco las indicaciones del flujo de comunicaciones para que sea algo operativo y y bueno sobre todo rápido para vosotros cualquier circunstancia o particularidad que os surja ya sea de asistencia de médicos de algo de la documentación lo que sea cualquier particularidad que tengáis la primera persona a la que se lo tenéis que comentar es al profesor si es algo que el profesor no puede o no o no le compete gestionar nos lo trasladará debidamente ya sea a nosotros o a Global Knowledge vale en función de qué tipo de situación sea no obstante si vosotros si alguno de vosotros necesita comentarnos algo más particular que que no crea que tenga que ser con el profe o que el profe no le sepa resolver se puede poner en contacto con Experience Academy a través del mail desde el que habéis recibido toda la documentación inicial del curso en ese mail detrás de ese mail estamos todo el equipo de Experience Academy como os digo para daros una respuesta lo más rápida posible y bueno lo más operativa posible por mi parte nada más simplemente me despido de vosotros y os deseo lo mejor espero que aprovechéis la formación al máximo que consigáis con ella mejorar vuestra ampliabilidad que como os digo es el objetivo del proyecto y y nada más que mucho éxito muchas gracias un saludo hasta luego